Janet Guzmán, una figura destacada en el mundo de Instagram, nació el 19 de diciembre de 1993 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y con su altura de 1.69 metros, cautiva a sus más de 2 millones de seguidores con su inigualable belleza. Hace poco Janet incendió las redes con unos videos para el infarto, y aquí te los voy a mostrar, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Criada en Los Ángeles junto a sus padres y su hermano Luis, Janet encontró su pasión por el modelaje desde joven. Su familia siempre la apoyó en sus sueños, lo que la impulsó a perseguir una carrera como modelo y fotógrafa. Gracias a su talento y dedicación, ha logrado firmar un contrato con la prestigiosa agencia de modelaje estadounidense, Unbully Agency, lo que la ha llevado a alcanzar nuevos y emocionantes logros en su carrera. En su perfil de Instagram, Janet promueve principalmente la ropa de la reconocida marca Fashion Nova, siendo una de las modelos más destacadas de la marca. Incluso tuvo el honor de aparecer en uno de los anuncios publicitarios de Fashion Nova. Además de su talento como modelo, también incursionó brevemente en la fotografía, mostrando así su versatilidad y creatividad. Con más de 40.000 seguidores en su cuenta de OnlyFans, Janet sigue sorprendiendo a sus fans con fotografías provocativas y hermosas. Su inmensa popularidad y sus más de 3 millones de pesos de dólares en ganancias reflejan el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento digital. Janet Guzmán es un claro ejemplo de perseverancia y éxito, demostrando que con pasión y determinación se pueden alcanzar grandes metas. Su belleza espectacular y su talento la han convertido en una de las figuras más admiradas y deseadas en las redes sociales. ¿Cuánto le das a Janet en la escala de la belleza, del 1 al 10? Deja tu comentario y sigue mirando estos videos que elegí para ti.